Me puso un bozal. Sí, hace bien, hace bien. ¿Está en teléfono? ¿Ya que hablás? ¿Qué te estás escribiendo? ¿Me estarías haciendo de caso? ¿Qué dice? A mí no me escribió. De esto no hables de esto. Cuidado, me dice cuidado con la pareja que no te gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es? La que no te gusta. Decilo, igual a vos que a ella no le influyen. Esto me va a poner en un problema con mi hermana. Dale, dale. Porque es un tema que charlamos mucho. A mí ella me gusta muchísimo como baila. Y su pareja con mi hijo. Pero bailando solo no se hace nada en el bailando. O sea, la pareja que no te gusta es Griselda. Le importa mucho la danza y a nadie le importa la danza. Vos sos como el hijo de Flor Peña que critica a la madre. O sea, Griselda es la que no te gusta. Es para un aplauso. Está bien, lo que no le gusta. Alguien que dijo la verdad. Sí, pero no es la que te mata. Entonces, al final, yo la voy a defender de acá a muerte. A muerte porque sos hermana. Pero bueno, bueno. Pero no te gusta. Pero en casa yo le digo eso. Me está diciendo Suar que no nos podemos pasar, que se nos termina el programa. Arreglalo con tu cuñado. Ay, claro. Es así. Es así. Es así.